Aquí la juventud presente, el futuro del pueblo de Israel, van a deleitarnos con esta danza, el cóndor pasa. La juventud presente, el futuro del pueblo de Israel, van a deleitarnos con esta danza. La juventud presente, el futuro del pueblo de Israel, van a deleitarnos con esta danza. La juventud presente, el futuro del pueblo de Israel, van a deleitarnos con esta danza. La juventud presente, el futuro del pueblo de Israel, van a deleitarnos con esta danza. La juventud presente, el futuro del pueblo de Israel, van a deleitarnos con esta danza. La juventud presente, el futuro del pueblo de Israel, van a deleitarnos con esta danza. La juventud presente, el futuro del pueblo de Israel, van a deleitarnos con esta danza. La juventud presente, el futuro del pueblo de Israel, van a deleitarnos con esta danza. La juventud presente, el futuro del pueblo de Israel, van a deleitarnos con esta danza. La juventud presente, el futuro del pueblo de Israel, van a deleitarnos con esta danza. La juventud presente, el futuro del pueblo de Israel, van a deleitarnos con esta danza. La juventud presente, el futuro del pueblo de Israel, van a deleitarnos con esta danza. Este es un espectáculo que no se dé aquí todos los días. ¡Bien de ser! ¡Bien de ser!